Si te gustaría tener muchos cabellos limitados, pues quédate, porque en este video te enseñaré como Bueno, bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, bienvenidos al canal Y el día de hoy, como es costumbre, les traigo accesorios nuevos, completamente gratis En esta ocasión, pelo, para todos los pelones, para todos los que tienen poco pelo Pues el día de hoy, o ya están aburridos del pelo que tienen, pues si quieren personalizar al máximo su avatar Pues el día de hoy les traigo este paquete de un montón de pelos para que los vayan a canjear De igual manera, como ya saben, cada vez que Roblox regala ítems o lanza ítems y todo eso Pues normalmente hay alguno que dice, ah, sí me gusta, pero me gustaría este mejor Como les digo, hay muchos donde escoger, la verdad, y la mayoría andan por el promedio de 50, 60, 70 Robux Yo quiero hacer una dinámica en donde demos 10 de estos pelos Bueno, para comenzar, vamos a ver cuánta gente participa Les digo, es una dinámica de este video, simplemente debes de dejar tu like y suscribirte Vamos a sacar 10 ganadores, voy a estar regalando 10 pelos de estos Y si veo que hay mucha gente participando, voy a estar sacando más y más y más ganadores En esta ocasión, este es el ganador de este video, bueno, del video anterior Se preguntarán por qué él es el ganador Porque él dejó, él sí dejó su nombre de Roblox al final Y además dejó su like y está suscrito al canal Vamos a copiar su nombre y vamos a mandarle Robux Aquí tenemos nuestro grupo de Roblox Verificaremos y sí, perfectamente está en el grupo Vamos a mandarle 100 de Robux Ponemos el código y se mandan los Robux Y como pueden ver, aquí está el ganador Como pueden ver, ahí se mandaron los Robux Que no se les olvide de seguir cada uno de los pasos Y pues, si veo que hay mucha gente participando Y muchos likes y todo, vamos a aumentar el premio Pero bueno, no me enrollo más Y comenzamos con el video, chicos, del día de hoy Hace poco salió este juego que se llama Topika, Avatar y Outfit Que se podían canjear todos estos Se iban a poder canjear todos estos pelos Pero lo que pasa es que ahorita se encuentra privada la experiencia Muchos no se preguntan cómo es de que este juego se puso así La verdad es que ya toda la gente está esperando los accesorios nuevos Como ya saben, todos estos pelos iban a ser limitados Y iban a tener piezas contadas para los jugadores de este juego Entonces, pues todos se quedaron así como que No que van a salir, no que van a salir, según iban a salir en estos días Pero pues gracias, chicos, al sitio que pues les dejaré ahí en la descripción Ya saben, siempre es un foro que la verdad nos ha servido bastante Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Ya saben, si lo quieren visitar y canjear estos pelitos Que la verdad están bastante buenos Pues ahí entran por ahí Se llama Gaming Tech Ya saben que es un foro para gamers Que la verdad está bastante padre Trae noticias de Roblox Cada vez que sale algo nuevo en Roblox te lo enseña Y pues en esta ocasión, pues la forma de conseguir estos accesorios Incluso te explica aquí un poco de lo que está pasando por Roblox Cómo están las cosas Incluso algo bastante interesante, chicos Es de que en Roblox, pues hay muchas opciones En las cuales puedes obtener esto Por ejemplo aquí, camiseta, pantalón, accesorio, paquetes Y pelo, chicos Le dan click ahí Y van a tener todos estos pelos Incluso por acá pueden ver un Que uno que ya está dejando de Está ahorita gratis Y pueden ver de aquí Dice que iba a ser por el evento de Halloween Y se iba a poder conseguir Solamente por 10 minutos en el juego Y pues pueden ver de que este juego ya Digo, este ahorita ya no está disponible Pero pronto estará Ustedes pueden estar revisando, chicos Y como pueden ver aquí hay un montón de pelos En este caso, este antes estaba gratis Y ahorita ya cuesta 50 Robux Encontrarán un montón, un montón Gratis, 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 gratis Aquí pueden encontrar el que ustedes quieran La verdad es de que hay un montón, un montón Gratis Pueden ver de que hay algunos que Que antes estaban gratis Y ahora ya valen Robux Pero encontrarán, la verdad Entre todos, gratis Como pueden ver, gratis Si es el caso que andan buscando pelos Ahí lo pueden encontrar Y además, si ustedes entran al sitio Y escriben aquí Eh, alas Alas A ver si escriben alas solamente Aquí, o ropa O Roblox está regalando Aquí les encontrarán este Este artículo Y pues aquí chicos Van a estar encontrando esto Bajan, bajan Y este pavo La verdad está bastante padre Este pavo está completamente gratis Para canjearlo Gratis, gratis A canjearlo chicos A canjearlo Y también está este platanito También está este platanito Que acaban de ser lanzados hoy Si no los canjeas hoy Pues mañana No los vas a poder canjear Entonces Pues corre a canjearlos papu Y pues La verdad está bastante padre Están bastante padres Y son mascotitas Que te las puedes poner en el hombro Y pues La verdad vienen bastante bien Entonces Pues nada Como les digo Hay un montón de accesorios por ahí Ah no Es un cuerpo Madre mía Te puedes convertir en un pavo Madre mía Está más épico todavía Saben que cuando reabran el evento En donde iban a dar los pelos Que se iban a poder canjear Desde el juego Pues ya sabes Se los voy a traer aquí al canal Así que si eres nuevo Suscríbete Y pues No olvides estar pendiente De todos los videos Porque ya saben que Realmente lanzan un ítem Lanzan un evento Y pues Los que alcancen a canjear Durante un tiempo determinado Pues son los que se quedan Con el ítem gratis Súper chulo ¡Súper chulo! ¡Súper chulo! ¡Súper chulo!